La siguiente es una producción de Concepto Caribe Radio, bajo la dirección de Jaime Santiago Barrio. Concepto Caribe Noticias con el director del área metropolitana de Barranquilla, el doctor Jaime Verdú. Bueno, doctor, Puerto Colombia es uno de los municipios que integran el área metropolitana de la capital del departamento del Atlántico. Usted está al frente de esta entidad en este momento. ¿Qué se direcciona, qué se visiona para un municipio tan especial, podríamos decirlo así, como Puerto Colombia en su gestión? En el caso del municipio de Puerto Colombia, que es un municipio muy importante del área metropolitana, consideramos fundamental apoyar a la alcaldía municipal en varios frentes. Uno de ellos es el frente de la posibilidad que todos los buses que están en Puerto Colombia y que viajan Puerto Colombia a Barranquilla, todo este sistema de buses tenga cámaras para efecto de fortalecer la seguridad en los viajes. Nosotros, cuando estábamos en la gobernación, le colocamos cámaras a 20 buses de puerto. La idea es poder llegar, ojalá podamos llegar a que todos los buses de Puerto Colombia que viajen hacia Barranquilla, tengan cámaras, porque eso mejoraría la seguridad. También nosotros, desde el área metropolitana, estamos generando acciones para la creación de un banco inmobiliario, que es una corporación encargada de generar acciones para poder gestionar recursos para viviendas, para la construcción de viviendas, para el mejoramiento de viviendas. Queremos trabajar en eso y, de esa manera, hacer red con las alcaldías del área metropolitana y lograr esas acciones para la mejora en la calidad de vida de la vivienda, la calidad de vida habitacional de la gente del área metropolitana y, claro, que de Puerto Colombia. Lo tercero es que el área metropolitana de Barranquilla se erige en la primera área metropolitana del país con funciones de agencias de empleo. Eso para incentivar la posibilidad de que los habitantes de los respectivos municipios del área puedan acceder a los espacios laborales que se crean en Puerto Colombia. Vemos que está el corredor universitario, vemos que se están instalando nuevas empresas del sector comercial. A partir de la segunda circunvalar que va a pasar por un sector de Puerto Colombia van a aparecer muchas nuevas empresas. Entonces queremos que esas empresas tengan en cuenta a los porteños y, de esa manera, que la gente de Puerto, que ve el desarrollo, pueda enrolarse en él. Un cuarto punto, que también estamos trabajando desde el punto de vista de la salud pública, lograr que haya una consideración metropolitana de salud pública. De tal manera que, independientemente, en el lugar del área donde yo me encuentre, que haya una red de ambulancias metropolitanas, que yo pueda ser atendido por las diferentes IPS ubicadas en el área metropolitana. Estamos apenas iniciando ese trabajo de la mano de los secretarios de salud. De hecho, hicimos la primera jornada metropolitana contra el mosquito Aedes, que es el que genera el chikungunya, genera el zika, y ahora parece que va a generar unas nuevas circunstancias virales. Entonces queremos verlo desde el punto de vista metropolitano, porque el trabajo en equipo es el que permite avanzar. Hay un programa muy interesante, que es lograr ahí acompañar al municipio en la mejora de las condiciones de movilidad del corredor universitario. Allí estamos haciendo equipo con la Alcaldía Municipal de Puerto, con su alcalde Steimer Mantilla, con su secretario de Movilidad o de Transporte, para efectos que en todo ese sector pueda mejorar la movilidad y se pueda firmar un convenio metropolitano, donde todas las entidades que conforman el área metropolitana puedan hacer labores para la mejora de la movilidad y el transporte. Y así que la frontera que limita un municipio o de otro no sea impedimento para el apoyo mutuo. Uno a veces ve que se queda varado un carro, un ejemplo coloquial, se queda varado un carro en los límites. Y entonces pudiendo una grúa del municipio respectivo ayudar a que ese carro se desvare o poder de cierta manera mejorar la movilidad, no se puede porque está en el otro lado. Entonces la idea es que no lo veamos así porque en la vida real la gente no siente la frontera. La frontera las trae el hombre imaginariamente, pero en la vida real una calle es de Barranquilla y la otra de Puerto Colombia. Entonces la idea es que podamos, en ese sentido, y me refiero al sector universitario principalmente, al sector que colinda también con el corrimiento de la playa, poder hacer esas acciones coordinadas. Esto es un inicio apenas de lo que estamos vilumbrando en el área. Queremos generar ese espacio de trabajo en equipo, apoyar a nuestro municipio, presentar proyectos de carácter macro, y que podamos impactar en el mejor desarrollo de la gente. En el caso puntual de esa zona conurbada de Puerto Colombia con Barranquilla, donde se presenta una gran congestión vehicular, sobre todo en las horas pico, ¿se ha avanzado ya en algo para resolver ese problema? Iniciamos invitando a los rectores de los colegios, para que de forma pedagógica incentiven a los padres de familia a coger métodos eficientes de transporte escolar. Hoy vemos que un solo padre lleva un niño, entonces usted ve una fila de carros impresionante, cuando solo si un padre de un mismo conjunto residencial llevara cuatro niños, usted ahorra tres carros en la vía, mejora la movilidad, y si pensamos en un bus, ya está ahorrando 18, 19 o 20 carros en la vía. Entonces eso es lo que estamos pidiendo a los rectores, incentivarlos para no tener que tomar decisiones como picos y placas, o decisiones ya restrictivas, sino que uno como ser humano entienda que uno debe colaborar para que las cosas puedan mejorar. Y una forma de colaborar en ese sentido es lograr esos métodos eficientes o colectivos de transporte legalmente instituidos. A eso le apuntan entonces, no al cambio de horario en las entradas a clase ni nada de eso. Claro, le pedimos a ellos que pedagógicamente hagan horarios escalonados también. Hoy está como en esa visión pedagógica. La idea es no llegar a un tema coactivo, sino que uno decida como ser humano por sí mismo, sin que el Estado lo obligue, saber que uno tiene responsabilidades no solo con uno, sino también con el otro. Y que en esa responsabilidad es posible mejorar independientemente de que el Estado tenga que imponer algo. Muy bien, es el doctor Jaime Verdugo, director del área metropolitana de Barranquilla, aquí en Concepto Caribe Noticias. Yo soy Jaime Santiago.